Luz verde provisional de la Junta de Andalucía al Plan Especial del Puerto y a su estudio ambiental estratégico. Un paso fundamental en el proceso administrativo del proyecto de integración Puerto-Ciudad. En declaraciones al programa El Muelle, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, ha expresado su satisfacción por este importante avance en los programas de desarrollo portuario. Es este, la aprobación provisional, donde se han recibido todos los informes finales de todas las administraciones que se citan en ese documento. Este plan, impulsado por la Autoridad Portuaria y acordado con el Ayuntamiento, supondrá la mayor transformación en décadas de los muelles gaditanos, una modernización de espacios que contempla el cambio de usos de buena parte de la zona frontal del puerto para su transformación en zonas comerciales de ocio y esparcimiento, una vez que el tráfico de contenedores se traslade a la nueva terminal. Consiste en ordenar los espacios que van a quedar libres cuando los contenedores se vayan a la nueva terminal y que van a ser utilizados para la integración puerto-ciudad. Según las previsiones, en el primer trimestre del próximo año se podría contar con la aprobación definitiva de la Junta y de Puertos del Estado y comenzar así a desarrollarse las primeras actuaciones en el muelle ciudad. Y va a consistir en que sea una continuidad de canalejas, zonas ajardinadas como en Mala, de tamaño más pequeño, porque el muelle es más pequeño que el muelle 1 de Málaga, pero ese tipo, paseo, zonas arboladas. La idea inicial en el desarrollo de este plan del puerto prevé además que las primeras actuaciones no afecten al calendario de eventos extraordinarios del puerto que el próximo año incluya acoger, la celebración de la 6GP y la recata de grandes veleros.